Hola, yo soy Matías Becerra, mi nombre musical es Matt BC, soy guitarrista y fundador de la banda y en el año 2010 empezó este sueño de la música. Hola, yo soy Nico, Nico Borí, actualmente vocalista de Parasite. Buenas, mi nombre es Cristian Travizani, yo entré el año pasado a Parasite con el papel de guitarrista rítmico. En la primera formación de la cual participó Nico también, coincidimos que nos gustaba la misma música y teníamos ganas de hacer música propia en vez de quedarse siempre en hacer los covers, ¿cierto? y empezamos a tirarnos nomás en otras canciones sin saber, o sea, nosotros somos profesionales, pero de otros rubros, no estudiamos música ni cosas relacionadas directamente, pero es que es la pasión. Simplemente hacemos metal, porque eso nos permite ir explorando diferentes sonidos dentro de estos subgéneros que tú dices. No nos interesa mucho encasillarnos en un solo subgénero, nos interesa que la música sea versátil. Igual contrasta un poco con lo tradicional que es este género, sobre todo por los fans, que de pronto es como, no, tú, dime, ¿qué haces tú, death metal? Ya, entonces tú no puedes cantar con voces limpias porque haces death metal y tienes que ser rudo todo el rato, siempre arriba y rápido. Nosotros tratamos de tener más variedad, a algunos no les gusta y se quejan de que no es verdadero metal, por así decir, bueno, pero hay de todo, de todo acá. Nos gusta mezclar cosas raras, por ejemplo, no sé, tenemos variedad de influencia igual de, no sé, System of a Down y Pantera Opet, que son nichos distintos, pero nos gustan por igual. Entonces, ¿por qué no mezclar eso de repente en la misma canción? De repente un pasaje así, Opet, Tool, después Alice in Chains, después System of a Down, después, eso nos entretiene y creo que por ahí está un poco la esencia nuestra de la versatilidad. Me encuentro súper rico el hecho de que ahora poder compartir con músicos que también tienen esa apertura de mente y de no tenerle como miedo al perjuicio de, oye, nosotros hacemos metal, no podemos meter cueca, o sea, eso no es metalero. Nada, loco, la cueca es bacán, loco, nos gusta así, ya, cómo podemos hacer, incorporar esto a la composición. Y eso encuentra que es muy enriquecedor, es muy bueno. Por un momento nos fue también con covers en YouTube que sacamos junto con Parasite, dentro del canal de Parasite, para que aumentaran los números de Parasite y la gente después descubriera nuestra música original. También empezó a haber confusión de qué era realmente Parasite, si era un canal de YouTube, era yo, porque ya aparecía más en los videos, o era una banda. Entonces dijimos, ya, esto no está funcionando bien, pero en verdad nosotros somos una banda y la gente está medio confundida y tenemos que consolidarnos como banda. Entonces ahí separamos un poco las aguas y yo terminé siendo como el YouTuber por mi cuenta. Y con Parasite nos concentramos en hacer el mejor disco metal que pudiéramos hacer y por eso hicimos el Hijo de la Violencia. La categoría Mejor Artista Metal 2023, de hecho aquí los veo son Parasite. Bienvenidos muchachos, ha llegado el momento de premiar las guitarras eléctricas más duras este 2023. Nada más y nada menos, se los llevan ellos. Chiquillos, bienvenidos. Felicitaciones chicos, acomódense acá por favor. ¿Cómo están? Por favor, por acá. Pasen, pasen. Esta obra refleja literal lo mejor que teníamos para entregar musicalmente. Entendiendo todo el contexto que ya hemos comentado, también estaba esa un poco presión que nos ponía nuestra pequeña escena musical de destacar por la música propia y no ser la banda del YouTuber, ¿cachai? Que son estigmas que la gente te va poniendo, porque si nomás. Entonces, a nivel de composición y de interpretación nos pusimos las pilas, digamos, y lo hicimos lo mejor. Más encima lo hicimos en dos idiomas, más encima pudimos tener a invitados internacionales de buen nivel. Entonces, creemos que como obra estamos súper, súper orgullosos, satisfechos y más encima que haya llegado este premio, es como una coronación a la obra, ¿cachai? Oye, ustedes subieron el momento en que les entrega el premio, ese momento del programa ustedes lo subieron a YouTube y el primer comentario es tuyo, Nico, y dice, tenía otro discurso, pero los negros me ganaron. De todas formas, feliz momento, gracias a todos. ¿Cuál era ese discurso que tenías y que no pudiste o no te salió en ese momento? Habíamos preparado un discurso, yo y el Mati, como inspiración, como de agradecimiento por el reconocimiento y que también le pueda servir a los jóvenes que están partiendo, que los sueños se pueden cumplir si uno le pone muchas ganas y que te van a decir que no se pueden lograr cosas. Van a haber muchas trabas en la vida, en la música, que es muy adverso a veces, pero que se pueden lograr cosas con pasión. Ok, amigos, a continuación les vamos a interpretar una versión especial acústica aquí en la disquería chilena de Trascender, de nuestro último disco Hijos de la Violencia. Cada susurro, cada inspiración e imaginación dentro de tu ser, viene desde el plexo del universo de intentos previos satélites. Sé lo que ahora piensas, detectas la influencia, delgada línea es. Si te ilusiones, no te apresures, espera el tiempo ideal. Me intenta descifrar el mensaje en ti está Y ponte a dibujar tu camino a la cima Dame, quiero escuchar Emergir de la sombra Sigue hasta el talento Las ideas afloran Sumergete en tu ser Deshazte de tus límites Límites Trae el poder Deja que hable el corazón Viniste a trascender Y nos atraser Y nos atraser Y nos atraser Seguir de la sombra Deja que hable el corazón Y nos atraser Deja que no te apresen Sumergete en tu ser Deshazte de tus límites Límites Trae el poder Deja que abre el corazón Viniste a trascender Vinimos a trascender Muchas gracias